Música 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 Segundo mes de gobierno, queremos decirles a nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros paisanos y paisanas que hemos hecho un gran esfuerzo todos, estamos trabajando por ustedes, queremos pedirles que se sumen a este proyecto que hoy es por Cuchitán, decirles que no vamos a descansar, agradecer mucho también al maestro Pastrana, regidor de Cultura, que también hemos estado haciendo un trabajo importante. Así que les agradecemos a todos ustedes, agradecer a Manolín, el médico de la Salta, por todo cariño y respeto para todos ustedes. Muchas gracias, Cuchitán, que Dios les bendiga. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor, a Manolín, el médico de la Salta, directamente desde la mano a Cuba, para Cuchitán y para los... ¡Gracias! 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 La Bainala, la Bainala, el tuya gafía, el salitario del peor, pa' que damos tiempo, pa' que se decida, pide a los bailadores, pa' que después decida. No es una gran cantidad, no es un oriente, no es una música elegante, no es una música elegante, pero nunca la incapacidad, que yo soy, de tener a tu música más, que te encanta por las mañanas, que te rapores a tu ventana, es el sonido, desde que el que te hace a mí, te quiere una punta de la mente, tu único corazón y una carta de amor, que yo soy, de tener a tu música más. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!